Y... ¡Heyyyyyy! ¿Qué pasa gente de Youtube? Soy SUPER SAGINAZUMA Estamos aquí ante un nuevo vídeo en Arkhamon Y en este vídeo vamos a jugar de nuevo Al Dragon Ball Z Dokkan Battle Para androids Bueno, en el último capítulo de Pokémon Blanco Shiny Look Estuve explicando la situación Sobre lo que pasó con Pokémon Glazer Que se me bugueó el juego Y por culpa de ese bug Pues como que ya no pude avanzarlo Así que Pokémon Glazer Ha tenido que terminar de esta forma Con lo bien que me estaba quedando Bueno, no pasa nada Así que, bueno pues Mientras tanto, pues estuve comentando Sobre que tengo dos Dos seres pensadas, vale, que iba a venir Tanto después de Pokémon Glazer como después de Pokémon Blanco Y bueno Pues una ya la tengo Casi preparada, pero Tengo también otra que es la que más ganas tengo Pero tengo que esperar Una semana para lo que es comprarme el juego Mientras tanto Entonces voy a preferir, mejor dicho Esperar esa semana Y poder comprarme el juego Tengo la cantidad ahorrada, así que Mientras tanto pues subiré así Partidas así aleatorias al canal Vale, ya le doy variedad Sustituyendo mientras tanto Pokémon Glazer, vale Pues bueno, pues vamos de nuevo con Un Dragon% a Dokkan Battle En el último capítulo Bueno, el primer vídeo que subí fue un poco desastroso Que ahorré 50 cristales del dragón Para que me saliera solo Piccolo, vale Para que saliera aquí Piccolo SSR, pero bueno Tengo 25 cristales Con esos 25 cristales ahorrados Vamos a abrir 5 sobres Creo que me caen 5 sobres Así que esperemos O al menos a Zeus, por favor Que me salga un personaje en condiciones Por favor Ahora me va a salir otro personaje penoso Pero bueno El entretenimiento es lo que cuenta, ¿no? Eh, bueno Bueno, pues si hay que se pregunto Estoy usando un emulador de Android Para el ordenador, ¿vale? Eh, yo también tengo una partida en el móvil Que es mi mejor partida Y en Twitter subo A veces fotos Sobre los personajes buenos Que me van saliendo Entonces si Si os interesa ver los personajes Pasadlo por mi Twitter Y los veis, ¿vale? Pues bueno, pues como he dicho En este vídeo vamos a hacer Lo de los 5 sobres Lo vamos a hacer al final del vídeo, ¿vale? Entonces mientras tanto Pues vamos a hacer algunas misioncillas Y vamos consiguiendo Algunos cristales, ¿vale? Eh, la última forma de vida El nuevo enemigo Vamos a gastar 5 Y es que personaje me puedo llevar Me puedo llevar a Bills Como amigo Vegetta, Goku Goku SSR Super Saiyan Wow Y a Gohan también Bueno, de la película de Freezer La última Vamos a llevar a Bills Vale, podemos ponerme objetos Cosa que voy a ponerme Uh, no Esto No Le va a me atender Y esto Y la aluvia Porque esto me restauna La vida entera Así que Bueno A ver cómo me funde Vamos para allá Vale Uh, celula Madre mía En serio Me van a fundir Vale, a ver Con 4 llegamos hasta aquí Vamos a 4 Quiero intentar evitar Lo que es la batalla Ahora mismo Vale, no quiero Pelear mucho Para no hacer vídeo muy largo Vale Quiero que me dure Como la otra vez 15 minutitos por ahí Vale Eh, creo que si tengo que pelear Es por cojones Madre mía Vamos por aquí 2 veces al menos Bueno Si esta batalla se vuelve muy larga Pues ya está Hacemos esta batalla Y nos vamos A ver Eh, 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 eh La bola azul llega hasta el final Así que vamos a coger a Bills Y con Bills Le metan buenos palos Vale Como ahora tengo fila roja Vamos con tensión Y aquí con Jancha Que yo no sé Que estoy esperando A cambiar a Jancha Es que madre mía Se lo ha cargado De un golpe De Bills En verdad Está en nivel 50 y pico No, 30 y pico Creo que estaba Dios, madre mía Ahora la tensión No le quita casi nada Eh, se lo ha cargado Se ha cargado Al tío este De la gafa de sol Vale, Piccolo Subiendo a tope Piccolo que se vuela fuerte Vale Tenemos que esperar otra vez Pero me da igual Me da igual Mil se los carga Venga, hay Piccolo Vale, son amarillos Los tres Mis tres personajes Son amarillos Vamos a coger A Piccolo Si, quiere el golpe Que se lo quede Piccolo Y bueno Vamos a coger El morado Vale Y por aquí Por aquí Por aquí Como no No quita mucho este No quiero Quedar muchas Muchas bolas de colores Hay Piccolo Madre mía Aguantado, aguantado Ya viene Napa Con la calva se lo carga Madre mía Yo la verdad Es que estoy súper enganchado A este juego Vale Lo estoy jugando en mi móvil Y es que es Crema el juego Vale, vamos Vamos a coger a Beast Madre mía Es que fijaros lo que quita Un ataque normal Quita esto De potencia Mucho es que Dase corto Vale Madre mía Vale Con Chau Mejor atacar por aquí Si Y por aquí Pues atacamos con tensión Cuanto más bolas Cojamos mejor Pero mientras sean De los colores De los personajes Más potencia Tiene Madre mía 18.000 puntos Madre mía En serio Es brutalidad Esto es brutalidad A pesar de que Un juego de Android Muy bueno Madre mía Que a mi nunca me ha llamado la atención Un juego de Android Pero fijaros Este es la excepción Venga Seguimos Vale Vamos a usar dos Por aquí Si, si Mierda Me ha quitado vida Vale Vamos con tres Por arriba A ver si evitamos un poco A esto Y Pues Usamos cuatro Y ya salimos de aquí Y ya Pues yo solo quiero A hacer Venga A por célula Venga Célula Un poco difícil Sobre todo Con los personajes Muy mal leveleados Que tengo Madre mía Vamos a ver Penseme un poco Vale Lo mejor Es coger piccolo Y atacas Por aquí Si Con tensión No Con yancha Vamos guardándolo Vale Ha sido un fallo eso No pasa nada Si no va a cargar Spears Me da igual Cuidado Que no va a atacar Célula Vale No lo ha quitado mucho Venga Yancha Madre mía Que poco quita Yancha Que no es flojo Vale Ahora si Vamos a coger Y atacar por aquí Por aquí Con chau Y ahora si Vamos a atacar por las verdes Aunque no quite mucho No añada mucha fuerza a mí Pero bueno Me da igual Tengo que quitarse miedo A pesar que Claro es lo que quita Ciento y pico Madre mía Vale Vale Podemos otra vez Con nuestro guerrero Vamos por el rojo Eh Vamos a coger Nappa Y vamos a atacar por aquí ¿Por qué? Porque va a caer ahora Al amarillo Y atacamos con Piccolo Y A super ataque Oh oh Super ataque y Piccolo Madre mía Con el super ataque Solo tiene que fundir Vamos Nappa Con la calva Bueno No quita mucho Ahí está Cárgatelo Se la ha cargado No Casi LOL Vamos Atacamos por aquí Atacamos por Aquí Ya me dio caso Se la va a cargar Yancho Yancho Se va a cargar Alguien Ver para creer Venga Yancho Venga Flojete Mátalo ya Tomás por culo Se la ha cargado Yancho Pero se la ha cargado Yancho Porque el otro lo han debilitado Vale Piccolo está ya a nivel 5 Comparado con el otro Que está a nivel 20 y pico Por aquí Y ya está Muy bien ¿Cuántos minutos han pasado? Madre mía 10 minutos Ya llevo 10 minutos Vamos a abrir los sobres Me da igual Vamos a abrir los sobres Vale Le mando una Dragon Stone Guay Vale Vamos por aquí A ver Tengo muchos personajes Uh Tengo que vendir Pues mira Como tengo muchos personajes Vamos a hacer una cosa Vamos a entrenar Y donde está Piccolo ¡Uy! Mando un Goku Me han dado un Goku Y yo sin saber esto En serio Vale Vamos a entrenar a este Goku Entonces Vamos a entrenarle Sí, sí, sí Vamos a coger Meterle de estas Ahí A ver Vaya a ver Lo que va a subir ahora Goku Con este entrenamiento Madre mía Tranquilo es 56 Ahora nos lo vamos a meter Vamos a ver Vamos a ver Cuanto nos sube este Goku Vale Fijaros No ha subido 3.875 de vida Digamos Tiene 5.000 De ataque No ha subido 2.347 más Y de defensa Otro 2.103 Nivel 57 Que está Madre mía Vamos a meterlo Vamos a meterlo Sí, sí Vamos a dejar Piccolo Ahora no lo cogemos Ahora no lo cogemos Equipo Vamos a quitar el pelorro este Ay, verdad No puedo meterlo A este Porque es que Piccolo ocupa Bueno Pues a Yancha Fuera Shinto Yancha Pero no lo quiero A Chao Mira, ya puedo meter a Goku No Tengo que ir a Chao Bueno Me parece correcto 40 Voy a quitar también Al Moe 5 Este Pero creo que puedo meter A otro No Vale Pues lo vamos a quitar Sí, ya va a ver Y Puedo meter En su sustituto Puedo meter A Ginju Que me tocó Metamos a Ginju Qué cojones Ahí está Ya con esto el equipo Va a ser un poco más fuerte Entre Goku Nappa Y Piccolo Se los funden Claro que sí Vale Pues vamos a abrir los sobres ¿Vale? Vamos a abrir los sobres Que tengo ganas Madre mía Me han dado un Goku Sin saberlo Ahora lo voy a poner Como líder Vale Estos son los sobres Que hay ahora Los sobres especiales ¿Vale? Con los cristales de dragón Que podemos conseguir A Metal Cooler SSR A mí me ha tocado el Vegeta Vegeta Super Saiyan De estos sobres Así que Joder Arceus Por favor Un poco de suerte Estos son Obviamente Los puntos de amigos No te dan casi nada Y estos son Por el escuelete De los puntos del torneo ¿Vale? Sigamos por aquí Venga Voy a levar las manos Voy a levar las manos Como La Genkidama Por favor Arceus Que me salga Un pelaje bueno Por favor No me va a tocar los avis Venga Le damos Así sabrá Sobre Venga Véjame ¡Eh! SR El primero Ole Super Saiyan Bien Un SSR ¿Qué personaje? ¿Quién es este? ¡Oh! ¡Trull! ¿Qué dice? Me ha molado el Premo Me ha molado el Premo Me ha molado ¿Qué? A ver si tengo hueco Sí, tengo hueco Como primer sobre Bien, bien ¿Eh? Venga Otro Podrán abrir cuatro más Otra Genkidama Otra Genkidama Estoy elevando los brazos ¿Eh? No estoy de coña Arceus por favor Otro por favor No va a ser No, no me lo va a dar Arceus Esta vez Pero bueno Vale Este es un sobre Enorme No pasa nada Es que lo sabía No Es una suerte Tan psiquia como vino ¿Eh? ¿Qué? ¡Oh! ¡Boja! ¡Guau! 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 ¡Eh! No digo que no Me gusta Vale Abre otro Summon ¡Brazos arriba! ¡Brazos arriba! ¡Sí! Venga Vale No lo va a tocar Ningún personaje Ninguno bueno ¡Oh! ¡Super Saiyan otra vez! ¡SR! ¿Qué dice? ¡Madre mía! Para que sea un personaje de SSR Tiene que convertirse en Super Saiyan 3 ¡Culer! ¡Culer! ¿Qué dice? ¡Cura! ¡Cura! ¡Madre mía! ¿Qué dice? ¿En serio? A ver No, no, no Esto tengo que verlo O sea, el Afterlix Joder ¡Culer! ¡Madre mía! ¡Like! Por favor Un like Por estas personas que están buenos que me están saliendo Esto no me sale a mí ni en la mejor partida que tengo ¡Joder, chaval! Venga Podemos dos más En estos dos no tiene que salir un SSR Por favor Que me salga un SSR ¡Arceo! ¡Goku! ¡Por favor! Algo de suerte No pido más No pido más Venga Ahí Venga No me va a tocar Esta vez no me va a tocar ¡Otro! ¿Qué dice? ¡Super Saiyan 2! ¡Uy! Esto ya Madre mía Super Saiyan 2 es algo bueno ¿Qué? ¿Otro Trunks? ¿Eras con espada? ¡Madre mía! ¿Cuántos trunks me van a salir aquí? Madre mía En serio El último, ¿eh? El último sobre ¡Lol! ¡Goku Arceus! ¡Lol! ¡Algo! ¡Venga, algo! ¡Algo bueno! ¡Algo bueno! Muy bien Vamos a topé Vale, este no Sobre no más para acá Pero bueno ¡Uy! Mucho me ha tocado He agotado la suerte de una semana Me sale el pavo este Este era compañero de Bardock De salida En la película de Bardock Madre mía En serio Me han tocado 4 SR No, 3 SR Esto ya Fuera coña A ver Piccolo Vamos a quitar a Piccolo A ver A ver Quiero meterle Quiero meter A Kula Quiero a Kula Y a Trunks Joder Y a quien puedo meter En vez de este De Ginjo Ninguno No vale No vale No vale No vale Eh ¿Cómo puedo quitar Quiero poner a Goku El primero Aunque tendría que quitar A Nappa Ah vale Tengo que elegir A un líder Para Goku Ahí está Y de Goku Y metanapa Madre mía En serio Cule Trunks Dos Trunks Se me ha salido Brutalidad absoluta Esto Y ya tengo Un Goku Ahí Ahí Todo Todo guapo Trunks del futuro Con El traje De Y cuando entreno En la máquina No En la Habitación del tiempo Esta Esa que Muchos lo saben Que entrenar Un día Y es como Que ha pasado Un año Sabéis Aquí Yo aquí Enseñándonos El ojete Eh A Nappa Con la calva Eh Enseñan que Debería de quitar Cule Madre mía Cule Cule Es uno de los más difíciles Que te salgan En el sobre Madre mía En serio He tenido Muy buena suerte En esta partida Así que Bueno Vamos desde aquí Este vídeo La verdad Un capítulo Me ha encantado Hemos derrotado Célula Nos han salido Muy buenos personajes Bastante bien La verdad Eh Os quería decir También Si os gustaría Que subiera más Así Dragon Ball Dock and Bates Porque ya veis Que el juego Me encanta Pero No lo subo mucho Porque No sé Estoy con la serie De Pokémon Y como que no me apetece Pero bueno Si os gusta Me gustaría Que me lo dijese Así que Como he dicho Espero que os haya gustado Este vídeo Suscribiros al canal Decid enormemente Dejar un like Un comentario Lo que queráis Y nos vemos Hasta el próximo vídeo Que suban al canal Así que Un saludo Y hasta la próxima Adiós